¿Qué pasa con el barrio de viviendas? Con estos aumentos, bueno, seguramente hay que hacer nuevos números, ¿no? Buen día, Chano. Un gusto, como siempre, compartir con vos todo este tipo de noticias y trasladárselo a quienes son realmente los interesados, que son los beneficiarios del plan de viviendas municipal. Bueno, sí, como bien lo decís, el contexto país, al cual no somos ajenos, por supuesto, hace de que los índices de aplicar a las cuotas o al valor hayan crecido y mucho. De hecho, ya con una devaluación del 22%, eso dice mucho. En general, el dato que tenemos es que todo lo que es construcción, prácticamente le aplicaron el 30% a todos los materiales. Esa es una noticia que no puedo certificarla, pero bueno, es lo que nos están diciendo. Efectivamente, nosotros tenemos acá en la mesa que el índice de aplicar da el 25,23%. Un montón de plata. Contemplando justamente la situación del país, los ingresos que cada uno tiene, que sabemos que siempre llegan tarde, hemos tomado la decisión de absorber 20 puntos en este caso. Así que lo único que se estaría aplicando a la cuota sería el 5,23%. Pero mucho, Ramón. Sí, justamente contemplando la situación que hay. Nosotros al día de hoy tenemos un acumulado que hemos absorbido del 181,86%. Prácticamente dos casas hemos estado financiando para justamente que la cuota no se vaya tan arriba. De hecho, todos los años meses se viene haciendo una quita importante en los índices. Siempre prácticamente estuvimos por sobre la mitad del ratio que se elabora para justamente beneficiar a la gente que tiene la vivienda en el barrio. Yo recuerdo en los primeros momentos de campaña, cuando nosotros iniciamos esta gestión, yo había comprometido tratar de hacer un fondeo, conseguir un fondeo extra municipal para tratar de aplanar los valores de la casa. O sea, una masa de dinero que la podamos aplicar, cancelar, comprar material, lo que fuere, cosa de mantener congelado el valor del momento que nosotros pudiéramos hacer eso. Lamentablemente no tuvimos eco a pesar de las distintas gestiones que se hicieron en Buenos Aires. Fundamentalmente también hay algo acá en Paraná, pero no tuvimos eco. Por lo tanto, optamos por decir, bueno, a lo que se vaya agregando, vamos a hacer una quita, vamos a absorberla nosotros al punto de, como decía recién, llegamos al 181%. Indudablemente eso achica el valor que tiene que pagar el tenedor de la vivienda, ¿no? Por otro lado, disculpame, te agrego algo más, que también tenía con ese mismo sistema de ratios el plan de asfalto que se hizo del pavimento, que ahí también tenemos un porcentaje importantísimo, ahí creció el 29,63% y nosotros vamos a aplicar el 9,63% nada más. También absorbemos un 20% de esos puntos. ¿El pavimento se paga a doble tasa, Ramón? No, 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 pero este plan es un plan que se había hecho en la gestión anterior y que justamente abarcaba el tramo que iba de la placita sobre la calle 22 hacia el oeste. Eso es ese plan el que lleva este sistema. Lo otro, hay un plan basado justamente en normas vigentes, hechas desde gestiones anteriores, que está la opción de tasa doble o planes de pago en X cantidad de cuotas. Entonces uno puede optar. La mayoría de la gente dice, yo opto por la tasa doble porque no la va a terminar de pagar nunca nadie, es así de sencillo. Usted fíjese que, por ejemplo, la tasa cada dos meses hoy está teniendo un valor prácticamente irrisorio, porque si lo compara con un kilo de carne nomás cada dos meses, bueno, sabe más que yo se lo diga, ¿no? Bueno, pero es así, entonces la tasa doble dice, bueno, Macano, yo no tengo que hacer un desembolso, la propia inflación va licuando los valores, y bueno, nosotros somos conscientes de que a veces los costos operativos que tenemos son significativos, aquí hay que hacer poda, hay que hacer riego, hay que hacer recolección de residuos, es a diario eso, alumbrado, un montón de cosas que tenemos que hacernos cargo de la municipalidad, y si pensamos en soportarlo con esa tasa que se cobra, creo que no se puede. O sea, contablemente no es posible. Ramón, bueno, para la alegría de mucha gente, este mes va a ser la última cuota para algunos del plan de ahorro de vivienda que ya van a tener en su casa. Sí, sí, tal cual, felizmente hay mucha gente que ya va a quedar liberado, entre eso un beneficiado creo que va a ser usted. Buenísimo, sí, ahí estamos ya trabajando sobre la adjudicación de los terrenos, que están trabajando las cuestiones formales, legales, a ver de qué manera se pueden cargar, está trabajando la parte del área legal, y bueno, prontamente, seguramente van a tener alguna definición sobre el tema, así que bueno, vamos a tratar de sorprender con una buena noticia también. Bien, se lo va a esperar entonces, eh. Ramón, siguiendo con el tema de viviendas, pero yéndonos a nivel provincial, seguramente mucha expectativa en la localidad también por el barrio, el IAPB, que muy prontito se viene aquí en nuestra localidad. Sí, sí, tal cual, ya está hecho el llamado a licitación, este fue un proyecto de inicio de gestión, que felizmente creo que vamos a poder ponerle el moño, aunque no inauguremos las casas, pero para alrededor del 20 de septiembre está la apertura de sobres, así que entiendo que adjudicada la obra, de inmediato se irán a poner a trabajar. Tiene un plazo de ejecución de 10 meses, así que bueno, el año que viene seguramente va a haber más gente beneficiada, así que quienes no hayan podido, este, inscribirse, están a tiempo, si tienen dificultades para el ingreso a la página o lo que fuere, pueden contar con la colaboración nuestra aquí en el área social, hablan con la señora Mari de Boulder, que ella gustosamente los va a atender y los va a orientar. Así que bueno, eso es otra cuestión que ya se está viniendo, y bueno, para el bien de los demás pobladores. Bien, Ramón, por ahí terminando, ¿cuenta de la municipalidad con más terrenos para seguir haciendo casas, ya sea por ahí si se amplía el plan de ahorro de viviendas o para el IAPB? Sí, sí, felizmente también logramos desanudar un trámite que había en los terrenos que había negociado una gestión anterior, bueno, eso estaba muy trabado por distintas cuestiones, por sucesiones, y demás, bueno, pero ya felizmente está listo para firmarse eso, así que va a quedar a disposición para nuevas viviendas. Ahí más, perdón, ahí te digo más, lo hemos pasado nosotros como lugar, ya han hecho los distintos estudios de la parte ambiental, demás, porque tenemos tramitada en Nación 32 viviendas más de Nación. De Nación. No puedo decir de qué van a estar, pero están tramitadas y con un proceso de avance bastante importante, pero la Nación es la Nación. Exactamente. ¿Por qué lugar serían los terrenos, Ramón? Bueno, están, digamos, hacia el oeste-sur, todo ese terreno que hay en una parte que es un sucesor de Gavet, y el resto hay cuatro manzanas que están a disposición, cuatro, sí, son cuatro, creo, no me las tengo bien en claro, que van a estar a disposición, así que ahí si salen esas de Nación van a estar a disposición. Pero no quiero formar una falsa expectativa porque están presentados proyectos, llevan mucho tiempo ya, hemos tenido que rehacer cosas, la parte del impacto ambiental, todo eso lleva muchísimo tiempo, así que bueno, pero está hecho ya, así que espero que tengamos suerte y ahí pueda haber más vivienda para satisfacer la necesidad de nuestro habitante. Exacto.